bueno hola gente de youtube como están espero que estén todos muy bien y bueno hoy día este no va a ser un vídeo al igual que todos los demás porque hoy día le voy a andar hablando sobre un tema muy serio en el cual puede cambiar un bear y al igual que su futuro bueno pues ayer en el canal de anunciamientos aquí llegó esto que ayer puso el chido man y para los que no sepan inglés pues bueno se lo voy a traducir porque esto es de hecho bastante importante es hora de hablar les que sobre el futuro de bear como el juego y como empresa que le está pasando a bear aproximadamente a principios 2024 se suspenderán todas las actualizaciones para bear en su mayor parte porque bear ha sido nuestro principal proyecto durante estos últimos tres años si bien con frecuencia ha sido estresante no hemos divertido mucho haciéndolo para usted dicho esto al alcanzar la marca de tres años se ha vuelto cada vez más difícil mantener el juego avanzado es cierto que la fórmula que ha estado durante más de cuatro años estando con bear alfa está envejeciendo tanto en sentido figurado como literal la chispa que teníamos para el juego lleno y brillante y el lugar de intentar forzarle continuar hasta que se apague queremos dar ese santo y probar algo nuevo creemos que es hora de centrarse más en la nueva era o como en el próximo capítulo por así decirlo que le está pasando a la compañía que le está pasando a bear a la compañía en cuanto a nosotros como estudio empresa no no nos vemos de hecho creo que este cambio es necesario para nosotros y nos permitirá centrarnos más proyectos grandes y brillantes y audaces que sigue a continuación todavía tenemos contenido disponible y viniendo a desviar antes del final pero más allá de eso tenemos algunos proyectos nuevos increíbles en el horizonte mi próximo lanzamiento es un juego que estado en proceso durante bastante bastante tiempo y está casi listo y se lanzará este año como equipo nuestro próximo proyecto está planeado y no se están preparando para comenzar probablemente mantendremos un registro de desarrollo mucho más público para donde esté y cuando sea posible qué pasa con ver alfa bueno tenemos algunos asuntos pendientes con alfa más sobre eso más adelante gracias por leer no quería que esto fuera un grito una no un grito lloro anuncio así que mejor para evitar así que para evitarlo el futuro es brillante y estamos entusiasmados pero tampoco quería dejarlo quería dejarlo a todos oscura sobre lo que está por venir y bueno pues este de 2024 en adelante ya ver va a dejar de ser actualizado y bueno quería decir que con este juego me divertí mucho lo he pasado bastante bien conciéndolo emblema los logros y más cosas y de que un juego así tan entretenido que ha estado durante muchos años la plataforma empiecen ya no recibir más actualizaciones que ya ya esté por desaparecer en pocas palabras es muy triste pero bueno espero que les haya servido este vídeo gente y nos veremos en el siguiente vídeo yo soy Kiera Guión bajo tiktoks y me despido y nos vemos en el siguiente vídeo bye